Música Venimos a La Carlota con muchísimas ganas de jugar por aquí, la primera vez que venimos a provincia a jugar y bueno, un patrocinador de lujo, El Fogón, cuéntanos un poco, ¿qué es El Fogón? ¿Qué tipo de restaurante es? Es un restaurante de comida fusión, lo tenemos de todo, fusionamos la comida tradicional con la nueva cocina y bueno, llevamos un poquito de tiempo abierto y la verdad que con mucha ilusión, con muchas ganas y con unos productos de primerísima calidad. ¡Ha dicho que sí!